Faltan 10 segundos, 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Bohemios en Ascenso, con toda la información del Club Atlético Atlanta, hasta las 21, por Única. Música Venga, muy buenas noches queridos amigos, un nuevo programa de Bohemios en Ascenso. Todo bien, tranquilo, volvió el acero a la vaina, espero que entiendan, y vamos primero a la presentación de cada uno. Arranco yo, que mi nombre es El Malargo, Marcos Teodoro Conofer, Mordejai M, son todos mis nombres y mis apodos. ¿De dónde sacaste tanto nombre? Es con el tiempo que lo vas juntando. Bueno, ¿está bien? La pesada herencia. Hablemos de político, por favor. Carlos Espigiel, es mi nombre, te lo hago cortito para que pasen los demás. Llegó, llegó, aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó, ¿vale? Bueno, la verdad es que en este programa la gente me pedía porque esto es un desastre, lo que menos hacen es hablar de fútbol, es un desastre. ¡Faltaba alguien serio acá! El conductor, hasta el secuaje que tiene al lado, son un desastre. No se salva José y bueno, y lo demás, qué sé yo. Bueno. Pero va. Veremos a ver, José. Vamos a ver, Juan Virardi volvió. ¡Qué grande! Muy buenas noches, José Pablo Rosenberg. Muy bien, don Pablo. ¡Hala, pelotín! Segundo nombre. Muy buenas noches, Fernando Luis Morón. Venga, venga, venga. Daniel Morón es mi nombre y vamos a hacer el programa de una hora con algunas cositas que tenemos para contar. Pero antes, primero Fer, dame los teléfonos. Bueno, los teléfonos son para llamadas al aire, se pueden comunicar al 4854-6246 o para mensajes al 4856-8755. Dame que hoy tenemos algo espectacular. Saluda a Madre Tenaglia, ya nos está viendo. ¡Ah, muy bien! Señora, las dos manos, esta es para vos. Con las dos manos arriba, ¿eh? El programa de hoy se lo vamos a dedicar a nuestro pollo. ¿Se entiende bien, no? Al Gurí García. La expresión del fútbol. Un aplauso por el Gurí García. ¡Vamos, Gurí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mago! ¡Mago! ¡Maestro! ¡Vos que la tenés atada! ¡Maestro! ¿Cómo? 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 Esto, esto, esto. Mirá. ¿Qué es lo que tiene atada? La pelota. Ah, bueno. Esta. Esta es para vos. ¿Me escuchaste? Tres últimos números, nombre, apellido. Y esta. Es para vos. Con las dos manos. Con la mano limpia, como diría Corzo Gómez. Anótense. Anótense. Bueno. Hoy han elevado un comunicado. Pero vamos a ver. Fuiste a ver el señor. Sí, señor. Perdimos con Cacarita. Sí. En un partido lastimoso, la verdad. Que no tenía que haber perdido, pero se perdió. Pero el tema del problema es de siempre. Falta gente. Falta jugadores. Los jugadores no, no. Pero para qué tenemos acá a Mordecai. Los llevás de aguanteo. Es mucha plata la que tienen que poner. Son lejos los lugares que tienen que ir. Y todos trabajan. Está complicado. Y se complica. Se complica. Y jugar con once justos contra equipos que vienen muy bien preparados. Muy bien. Se prepararon este año, la verdad. Todos se preparaban muy bien porque quieren todos subir y jugar en primera. Ah, y categorías. Sí, sí. Porque hicieron la super primera. Están los clubes grandes. La liga. Y bueno, hay equipos que están, y aparte tienen el apoyo del club, Almirante, La Ferrer va primero. La Ferrer tiene, le entregan su cancha, le entregan todo, viste, para que ellos vayan. Hasta combi, algunos le dan combi para que vayan. Atreta tiene que hacerlo a pulmo a los jugadores y es mucha la plata que se paga, son casi 4.000 pesos por partido, malo refería a veces. Demasiado, demasiado bien. Agradecemos igual. Y entonces algunos, muchos jugadores no pueden, primero, uno no puede costearlo y otro, para conseguir un manguito menos se está jugando en Benavides y son unos cuantos kilómetros. Yo, por ejemplo, tengo que hacer 200 kilómetros para ir. A la mierda. Entre ir y vuelta son 200 kilómetros. Pero vos no jugás. No, bueno, pero yo voy a apoyar a él a alentar, a darle una mano. Vos alentar. Alienta, esperá, Cericho también alienta. Y Cericho, bueno, Cericho va también. Bueno, ahora también. ¿Alienta? Sí, sí, alienta, sí. Este, colabora, todo se colabora. Todos colaboramos con algo. Muy bien. A veces ponemos un mango, viste, como para ayudarlo. Pero desgraciadamente, bueno, pasa eso. Que no, no, no tenemos jugadores. Y ayer se perdió con Platense, un a cero también. Siempre hacía un a cero, viste, mal. Dos veces llegan y te embocan. Y después a nosotros nos cuesta. Porque no tenemos delantero de área, a veces no tenemos, tenemos que improvisar. ¿Y a no tener recambio cuesta? No, no hay recambio. Y a veces hay jugadores que no, no, que juegan en otro puesto. ¿Me entendés? Entonces al jugar en otro puesto no, no rinde lo que tiene que rendir. Por ejemplo, el Papu está jugando de nueve. ¿Y el Papu de nueve qué va a jugar? ¿Me entendés? El Papu dale espacio para que juegue. Porque es un gran jugador. Claro. De nueve no. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y el agrado de dialogar? Con el conocido Cacho Durquiza. Hola Cachito, ¿cómo va? Bien. En primer lugar llamaba para agradecerle a todos mis amigos. Ya estuvimos el viernes, pero por todo lo que me pasó y que siempre estuvieron al lado mío. Les agradezco de corazón. Me dieron una fuerza bárbara, realmente. Les agradezco mucho ese momento que, bueno, no se lo deseo a nadie, pero estuvieron al lado mío y para mí eso es muy importante. No hay nada que agradecer. Acá toda la gente que te aprecia te ayuda en lo que puede. En ese caso es más para darte ánimo y que siga la vida. Lamentablemente todo sigue. Sí, 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 seguro. Pero bueno, son mis amigos y les agradezco. Para eso estamos, ¿no es cierto? Sí, señor Cacho, para eso estamos. Por eso estamos, somos amigos y tratamos de, en las buenas y en las malas, estar juntos. Así que bueno. Mirá, te vamos a hacer una invitación. Para el miércoles que viene, te venís al programa. Veníte para acá, Cachito, el miércoles. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy arreglando un par de cositas. Listo, cuando tengas ganas y estés bien, veníte acá. Che, ¿estás cuentero ahí? Sí, está para acá, Cachito. Está José, ¿preparaste algún chiste para hoy? No, no, no. Se me corta mucho en la compu, lo estoy escuchando, vete y se me corta mucho. Bueno. Anotame para la camiseta. ¿Qué tal es? ¿Cómo? Quedate tranquilo, que esta, esta es para vos. L, talle L. Y bueno, te va a entrar media tetita, te va a quedar afuera. Escuchame, este, poné el cacho de Urquiza como me bautizó mi querido amigo José Caracela. Quedate tranquilo que ya estás anotado. ¿Lo ves a Caracela en la tribuna? Bueno. ¿Lo ves a José en la tribuna? Chacho, nos vemos el viernes. ¿Va a ser el cacho el sábado, cacho? Un abrazo para todos y que buen programa, eh. Bueno, muy amable. El programa también va a ser dedicado para vos. Bueno, te agradezco. Un abrazo, Cachito. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, este fue nuestro amigo Cacho de Urquiza que ha sufrido la pérdida de su señora. Así que, en estos momentos, creo que todos le fuimos a dar nuestro apoyo y nuestro pésame también. La vida sigue. Bueno, te digo que hay importantes novedades, eh. Bueno, acercate. Importantes novedades. Cumplió el año mi señora. Y bueno. No, esas no querés. No, 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 sí, hablas lo que te parezca. No, no comemos el asado. Hay un... No, pero hubo fiesta. Hay un comunicado de la comisión directiva que va a haber una asamblea extraordinaria. El 3 de julio, a las 19 horas, se van a tratar importantes temas. Va a ser el tema principal por el proyecto del estadio cubierto. Lo que dice acá, los ítems que van a tratar, es, primero, designación de los socios de asambleístas para firmar el acta. Segundo, informe sobre el proyecto de estadio cubierto. Tercero, consideración de la rescisión de concesión otorgada a Lugones Center Sociedad Anónima. Cuarto, consideración de la propuesta de proyecto de ley referida a la modificación del comodato otorgado al Club Atlanta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quinto, la consideración de propuesta del contrato de concesión del estadio cubierto a favor de Buenos Aires Arena Sociedad Anónima. Sexto, otorgamiento de autorización y poderes para ejecutar resuelto en la asamblea extraordinaria. Ahora, es doble remarcar que la convocatoria de esta asamblea se publicará en el boletín oficial de acuerdo a los tiempos y formas previstas en el estatuto social. Por último, se informa que los socios asambleístas podrán retirar la copia del proyecto, socios asambleístas podrán retirar la copia del proyecto de ley y del contrato a ser considerado a partir del 23 de junio en la administración del club. Primero, vamos a ir punto y por punto, ¿no? Primero se va a rescindir con Lugones Center porque quebró. Después, esta es importante, la consideración de la propuesta del proyecto de ley. ¿Qué se refiere eso? Quiere decir que ahora Atlanta tiene una concesión por 20 años, de los cuales pasaron 5, ¿no? Quedan 15. Ahora lo van a ampliar, quieren ampliarlo por 40 años, para que la sede quede para el club por 40 años. Este es un proyecto de ley que ya el otro día hizo un comunicado a la comisión directiva que había muchos asambleístas que habían aprobado en la legislatura, ¿no? Voy a hacer una pausita. Vamos a saludar a la gente que está viendo. A Marcelo Santoro, a Ariel Sauro, Camisita. Saludos, Camisa. A Susana Salvatierra. Susana Salvatierra y su perrito y su esposo. Mario Sherman, Diego Regalay. ¡Eh, vamos, Diego! Nicolás. Animal. Bestiliero. Muy bien. Loli Marcial. Ariel Weissman. Carlito Blanco. Y Juan Virardi, que también está viendo. Mirá, mirá. Ah, bueno, ven por el TV, desde acá. ¿Estamos saliendo bien? ¿Estamos aportando al radio? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y el agrado de hablar? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¡Hola, maestro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla el Buri! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Felices 72 años! ¡Salud! ¿Eh? ¿No? Mucho, se me fue la mano, ¿no? La inflación. Sí. La inflación, Gurí. Bueno, Gurí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el cumpleaños? Bien, bien, todo tranquilo. En familia, muy tranquilo, la verdad. Bueno, nos ponen... La verdad que nos da mucho gusto el charlar con vos. Siempre estás atento. Y no queríamos hoy pasar el programa sin saludarte por el cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que este cumpleaños venga con el ascenso y toda la alegría para todos los muchachos. Y la gente de Atlanta. Ojalá. Ojalá que sí. Ahora, en la hora de seguir de ser, vamos. Y acá está viendo... ¿Qué está viendo? Dos regalás y está viendo también el programa, ¿eh? Está... ¿Está bien? ¿Bonito? Sí, sí. Está mal pedo, Fono. ¡Hola! ¡Lo está matando! Sí, gurí. Mucho no debe tener por hacer. Está muy bueno el juego que le hicieron hacerlo de Planeta Gol. Estuve viendo el video ahí. Sí, sí. Muy lindo. Pero tuvieron que cambiar el pase de gol, porque si no, no entraba, ¿eh? Y 64 veces lo hicieron. ¿Qué querés? No, 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 no. Trece veces lo hicimos. El pase es que el que tenía que meterla ahí en el tachito estaba fallando. ¿Quién es la que estaba fallando? Bonito. Y estuvieron... Primero pasó de Regalay, después dice Sánchez, y después lo tuvimos Planeta. Alguno la tenía que meter. Pero me parece que cuando vos la pasaste hicieron el gol. Siempre lo hicieron. Claro, sí, sí, sí. No, 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 no. Pero de Regalay estaba en medio en pedo. Bueno, le chingaba a Laro. Sí, se ponía lejos de la... El que cambiábamos y que la tenía que meter arriba en el tachito, que tenía que definirlo. Ah. Después en el otro, en el mareadito. Sí, ese estuvo bravo. Jodido, ¿no? Sí, te vimos por el piso, vos, ¿eh? Sí, 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 no sé ni qué dice. ¿Porque te mareaste o no te hagas escabio? Me mareé. Las dos cosas. Sí, bueno, la verdad que estamos contentos de poder jugar todo este octogonal. Ojalá podamos ganar el sábado y tener ventaja deportiva, que es muy importante, y salir de esta categoría de mierda que nos tiene cautivos. Ojalá. ¿Cómo está el plantel para este fin de semana? No, estábamos muy bien, estábamos muy bien. ¿Vos todo bien? ¿Estás bien, derechito, toro? Sí, todo muy bien, gracias a Dios. Un poco más viejo. Un poquito más viejo nada más, pero... ¿Cuántos años son? No se dice, no se dice. ¿No se dice a esta altura? No, 31, 31. ¡Uy, la luz! ¿Lo jugaste? ¿Lo jugaste? No, 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 no le doy a la timba. Nada, ni por... Es lo mismo que yo, mirá. Yo juego números y me salen letras. Jueguenlo ustedes, por ahí capaz que... Sí, lo vamos a jugar. De hecho y revés, Bulli. Aparte, si se juega la plata, ahora va a tener un pibe más y lo va a matar la señora. ¡Epa! ¿Vos quién querías que la hermana venga? No, 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 no me metás en quilombo. ¿Qué me decías? ¿No me metás en quilombo? No, acá tenemos varios solteros acá, ¿eh? No, uno solo. Bulli, son todos viejo chontos estos. Escuchame, Bulli, te voy a decir una cosa. Acá los de Atlanta somos todos soñadebres. Vamos a hacerle cuenta que ya estamos en el Nacional. Nosotros, ¿no? Vos no, usted no. Vos vas a ir jugando. Sí, vas a ir jugando. Espera. ¿Cómo nos ve para pelear, para subir a primera división? ¡No se rían, no se rían! No, no, no. No, pero bien, ¿eh? ¿Bien? Yo creo que bien. ¿Cómo que no? Claro, claro que sí. Pero vamos paso a paso. Primero vamos a subir de esa categoría a Nacional. Y después vemos. Tenés razón. Bueno, decime una cosa. ¿Y cómo se están preparando? ¿Es verdad que le regalamos una aguja de tejer para contrarrestar el que va con alfileres? No, no, no. No, nosotros no hacemos otra cosa. ¿Qué te parece? ¿Se jugará acá en Gran Buenos Aires? No, vale, yo no lo juro que sí. La verdad, mi vida es que va a ser que en algo. La verdad es que no. Tenemos esperanza que se vuelva a jugar acá cerca. Pero primero me parece que hay que definir el ascenso y después... Sí, sí, sí. Hay que enfocar la energía en... Queremos ganar todo. ¡Queremos ganar todo! Por eso, por eso vimos. Primero vienen los partidos de todo que no queda, después el reducido, después la copa argentina de golpe. Willy, estamos a cinco partidos de la Libertadores y a cinco partidos de ascender. Increíble, ¿no? Bueno, a diez partidos de historia entonces. Con un poquito de suerte no hubiésemos ascendido nosotros. Sí, nos faltó regularidad. Y para los árbitros. No, no solo... Suerte y un poquito los árbitros, ¿no? Sí, sí. Teníamos que haber encargado a trompar de alguno y ahí a ver si aprendían. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Ya pasó, hay que enfocarse en esto. Seguro, seguro. Ya está, lo pasado, listo. Bueno, Willy, te agradecemos mucho. Seguís festejando, no demasiado. No comás demasiado torta, a veces engordás así como yo. Así que tranquilo. Te deseamos un fuerte aplauso a todos los muchachos de Manicomio. Un abrazo, nos vemos el sábado. Chao, Willy. Toda la suerte. Bueno, fue nuestro amigo el Gurí García, que siempre nos atiende muy amablemente. Vamos a continuar con los otros puntos de... Uy, ¿dónde está? Ah, se fue a la mierda. ¿Qué pasó? Bueno, vos tenés información, Marquitos? Y mirá acá. Ah, espera, espera que sigue. Tengo, pero bueno, me la guardo. No, no, ahora... Bueno, estábamos hablando de... Dos puntos. Dos puntos. Dos puntos hay que ganar porque tenemos que salir segundos. Dos puntos se ganan en la cancha. No, después hay que... Bueno, se va a tratar en la legislatura de ampliar el comodato de 20 a 40 años. ¿No? Muy importante. Sí. Para que salga... Porque aparte de eso, lo que está pidiendo la empresa, que quiere agarrar el seguimiento para seguir haciendo el microestadio. Y lo que se va a tratar a continuación es qué es lo que propone la empresa que quiere agarrar para seguir el microestadio. Por eso los asambleístas tienen que retirar a partir del 23... ¿El 23 decía acá? Las planillas. El escrito, qué es lo que está proponiendo para que lo estudien para qué es lo que se va a votar. ¿No? Muy bien. Así que, bueno... Es un... Todo es un avance. Es un avance porque es un ingreso importante, ¿no? Que puede tener el club. Perdón, y mal llamado microestadio, porque nada de micro no tiene nada. No me importa. Un estadio cubierto. Que todos los meses... No sé cuánto será. Antes era un millón... 115 mil dólares. 115 mil dólares eran. Antes, ahora no sé cuánto será, pero no debe rondar muy... Y nos tienen que pagar aparte lo que debía la empresa anterior. Que no será todo, pero algo va a entrar en plata. Va a entrar en una negociación, Carlitos. Después veremos. Por eso, bueno. Nos informarán. Vamos a ver... Bueno, Marquito, me da los teléfonos, por favor. Me doy los números mejor. Sí. 4-8-5-4-6-2-4-6. Repito. 4-8-5-4-6-2-4-6. Si quieren salir al aire. 4-8-5-6-8-7-5-5. Si no se animan a salir al aire, pero quieren dejar un mensaje. Fer, mirame. Vamos a poner bien, porque acá me echaron la culpa. Esta puede ser para vos. Se estaba refiriendo a la remera que está por sortearse. Sí, sí, sí. Esta es para vos. Muy linda camisa. José, ¿cómo tienen que hacer? Anótense. Pero ¿qué tienen que hacer? En el Facebook de Manicomio. ¿Pero qué tienen que hacer? Nombre y apellido y tres últimos números de documento. ¿No importa si tiene libreta de arreglamiento? No importa. Tres últimos números de documento. DNI, libreta de arreglamiento, para chicos, para grandes. ¿Qué talla es la remera? ¿Qué talla es? L, L. L de loco. L de loco. Muy bien. L de loco. Esta es para vos. Marquitos. Para que sean un poquito más flacos que los otros. Marquitos. Vamos a pasar a... Esto es muy importante. Así que prestemos toda esa atención. Una de nuestras patrocinadoras... Perfecto. Se llama Diana Yakotnik. ¿Qué hace Diana Yakotnik? Es kinesióloga. Es kinesióloga. Aparte, ¿quién fue Diana? ¿Quién fue el padre? Elías, otro kinesiólogo del mejor que tuvo Atlanta. El mejor que tuvo Atlanta de la época gloriosa. De primera. En primera. Bueno, ella sigue los pasos del padre y hace... Masaje antiestrés. Reductor. No sé. Masaje reductor. Masaje reductor. Contracturas reflexología. Dígito puntura. Ese es el de las agujas, ¿no? No. El de las agujas es el de pacífico. Ah. Drenaje linfático. Quiropraxia. Todo eso lo hace ella. Es un trabajo que le gusta a Alonso, por ejemplo. Alonso lo dejó de la recuperación. Fiel paciente. Paciente siempre agradecido con Diana. ¿A dónde la pueden llamar? Ya la pueden llamar así. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, porque me dio... Ah, ¿y otro número? Sí, pero... Dalo, dalo ese. Ese es el celular. La llaman al 4856 4590. Repetímelo. Te lo repito. Con todo gusto. 4856 4590. Muy bien. José. Sí, tengo los resultados, si querés. ¿Y qué estamos esperando? Bueno, te doy los resultados. Talleres de Remedios Calada 0, Defensor del Gran 1. Comunicación 1, Estudiantes 1. Un resultado que nos vino al pelo nosotros para seguirse. Para mantener el segundo puesto. Acasuso 4, Tristanzuárez 1. Colegial le perdió 4 a 0 con Riestra. Que es el único que nos puede pasar, así que hay que ganar. Tiene buen equipo ahora. Sí. Excursionita, ella descendió, perdió 3 a 2 con Santelmo. Español, Platense 0 a 0. Platense lo tiene que rebate todavía. Eso tira piedras. ¿Qué se está haciendo el rival a esta altura del torneo para el reducido? Sí, a esta altura sí. Villa San Carlos perdió 3 a 0 con Fénix. Barraca Central le ganó 3 a 0 64 puntos. Atlanta 56. Riestra y Comunicaciones 54. Comunicaciones queda libre en la última fecha. Defensores de Belgrano 52, Barraca 51, Estudiantes 50, Almirante Brón 50 y Platense 49. Hasta ahí lo que entra. Dame los otros dos o tres que quedan colgando y que pueden entrar. Y está Décimo, Laguay y Urquiza 47, a dos puntos de Platense. Santelmo 46 y Español 45. Hasta ahí porque después de Tritanzuoles ya no tiene chance. Ya están ricos. Ya tiene 41. O sea, que acá realmente hasta la última fecha no se va a saber con quién jugamos. Está todo muy peleado ahí atrás. Pueden variar las posiciones. Bueno, dame la próxima fecha, José. La próxima fecha. Sí, ya te digo. Aguardame un segundito. Acá está este internet fenómeno. Es una maravilla. Bueno, Almirante Brón y excursionistas. Todo el sábado esto, eh. Fénix Guay y Urquiza. Santelmo Deportivo Español. Riestra, Talleres, Remedios, Jalada. Estudiante Casuso. Platén, Sevilla, San Carlos. Atlanta Comunicaciones. Tres y media a la tarde, eh. Volvió a cambiar el horario. Muy bien. Tres a treinta. Defensor de Belgrano, Morón. Y el único partido que hay el lunes es Tristán Suárez Colegiales. O sea que... Así que... Vamos a ver qué pasa. El sábado se puede aclarar un poquito el panorama. Los últimos puestos clasificados están muy peleados, eh. Entonces, Atlanta ya... Por lo menos ya está seguro. Queda segundo ya. Entre segundo y tercero. Hay que ganar el sábado. Ajá. Si ganan los dos partidos mantienen segundo apuesto, seguro. Ok. Lo que pasa es que si gana uno y empata otro... No, hay que ver los resultados como se dan, ¿no? Si Atlanta gana y Riestra empata o pierde, Atlanta ya queda segundo o fin. No, el tema... Claro, el tema es que si Atlanta, supongamos, saca cuatro puntos de los seis en juego... No, no, no. Y Riestra saca los seis... Riestra... Hay un empate técnico y pasa Riestra porque... Sí, por diferencia de gol. Sí, sí, sí. Acá lo estoy viendo. Y si Atlanta gana diez a cero, nos suma mucho más. Sí, bueno. Porque ya Defensor de Belgrano está atrás, tiene 52. Ya difícil que te pase Defensor de Belgrano. ¿Cómo se juega, José? Comentame cómo se juega. Y en este momento estamos jugando contra Platense. Como Platense. Muy bien. ¿Cómo es esto? Primero con el... El cuarto de final es un solo partido. Sí. Con ventaja deportivo para el mejor ubicado. En este caso... O sea, pasa porque con el empate pasa. Con el empate pasás. No hay que confiarse en eso. No, no. Pero está bueno para que te vengan a atacar y vos poder... Sí. Contragolpear. Atlanta tiene que jugar. Atlanta tiene que salir a ganar el partido. Pero no es lo mismo cuando te salen a... Tiene que salir a ganar. Tiene que salir a ganar. Por supuesto. Pero no es más fácil cuando a Atlanta le salen a ganar para saber en los espacios que cuando te vengan a atacar. Seguro, seguro, seguro. Que le salen a ganar. Acá tiene 20 jugadores en la etaria y es más difícil. ¿O no? Después la semifinal ya es ida y vuelta. O sea, jugás el primer partido de visitante y el segundo local. Con la ventaja deportiva también. O sea, a dos empates pasás a la final. Ah, o sea, pero ahí si el semifinal es partido y revancha. Partido y revancha. Con localidad siempre mejor ubica. Exactamente. Perdés 1 a 0, ganás 1 a 0, pasás a la final. Ya a la final ya ahí no. La única ventaja que tenés es que jugás del local. Jugás del local el segundo partido. Ajá. Y se define por penales en caso de igualdad de puntos y goles, ¿no? Así que... Ahora, ¿cómo sería? ¿El primero con el noveno y el segundo con el octavo? Exactamente. El tercero con el séptimo, el cuarto... Con el quinto. Con el quinto y así. O sea, hasta ahora... Hasta ahora jugamos con Platense, hasta ahora. Pero está todo muy peleado porque Platense tiene 49, Almirante tiene 50, Estudiente 50, Barraca 51, queda libre Barraca la fecha que viene. Así que puede pasar cualquier cosa. Te puede tocar cualquiera a estos equipos que están. Para mí, de Barraca para abajo te puede tocar cualquiera. Y ojo que puede llegar con algún tropezón donde esto puede entrar la huella Urquiza. Platense queda afuera. ¿Cómo? Platense pierde. La huella Urquiza gana y ya está dentro. Claro, claro, claro. Ahora Platense o a González Carlos, creo. De local. Si llega a perder los matará todos. Una preguntita, Carlitos. Los jugadores de Atlanta tienen contrato ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de junio. Eso me estaba preguntando la gente. Hasta el 30 de junio hay contrato, pero se extiende hasta la finalización del octogonal. Sí, pero hubo arriba en todos los clubes de todas las categorías. Sí, por el tema de que hubo problemas y arrancaron tarde los campeonatos en la segunda parte del año. Juan, ¿con quién te gustaría jugar? Con cualquiera. No, no, no. Con cualquiera no. Tenemos una espina con Platense. Con cualquiera. No, tenemos una espina de... Bueno, él, tío, ¿cómo le preguntás la opinión de él? Con cualquiera. Hay que ganarlos todos. Ninguno de esos equipos superó el Atlanta, así que... No, seguro. Con cualquiera. Con Platense. Con Platense nos robaron. Con cualquiera, con el que velo. Muy bien, pero están todos agrandados. ¿Me quitó? No, no es agrandado. Yo creo que con Platense mejor no. No, es un equipo grande. Yo soy medio cagón, capaz. Pero después contra los demás... Yo quiero jugar con Platense y dejarlo afuera. Yo también. Con cualquiera. Sí. Igual este Platense. Este Platense... Te quiero jugar con uno de los hombres antes de jugar con la UE y el Quiza. Hay que ganar. Sí, a veces los que son... vienen... con menos nombres son los que te vacuna. A la UE y el Quiza no le ganamos los partidos. Perdimos las dos veces. Las dos veces perdimos. Dame los teléfonos. Una vuelta quedamos afuera con Clay, ponle. Sí. Sí. Vamos a ver con Parquitín. Así que... Cuidado, cuidado. El tema no pasa porque... Para llamadas al aire se pueden comunicar al 4854-6246 o para mensajes al 4856-8755. En Facebook nos podés encontrar como Manicomio Bohemio Villacrespo y en la publicación de la camiseta te podés anotar con tu nombre y apellido y últimos tres números del DDI. Y esa camiseta que estás viendo ahí en el vivo que estoy haciendo por mi Facebook esa camiseta ahí... ¿Cómo es el Facebook, Fernando? Mi Facebook Fair Bohemio. Para todos. ¿Puedo decir la frase célebre con las dos manos? Esta. Esta es para vos. Y lo que viene. Lo que viene, lo que viene, lo que viene. Más sorteos. Lo que viene, lo que viene, lo que viene. ¿Puede haber reestructuración? ¿Y si hay reestructuración? ¿Subimos como por un tubo? Ojalá. Veremos. Veremos. Ojalá. Vamos a ver. Hay unos yendo al aire. Sí. Uy, pero muy buenas noches. ¿Quién tiene el gusto y el agrado de dialogar con nosotros? El placer. Yo, papitos. ¡Oh! ¡Oh! Buah, buenito. ¿Cómo andás? Yo esperando el sábado, obviamente. Sí. Para ver un hermoso partido. ¿Cómo lo estoy? ¿Cómo lo estás dejando, Alonso? Alonso, es una belleza. Bueno. No sos peligrosa. Mirá que la señora está celosa, ¿eh? Yo espero curarme porque estuve muy mal, muy resfriada y quiero que sepan que el miércoles me opero. Todo a la suerte. Y espero que, bueno, que los pueda llamar el miércoles que viene a la noche. Nosotros te vamos a dar el apoyo. ¿Es miércoles a la noche te operás? A la tarde. A la tarde. Bueno, a la noche vemos si te podemos llamar. Pero espero que el miércoles yo pueda llamarnos a ustedes, me encantaría. Bueno, bueno, llamamos. Llámanos que queremos saber cómo estás. Y ahora todos te apoyamos. Sí, yo sé que todos me apoyan. Bueno, escuchame una cosa que me toca en el timbre. Sí. Un chiste para José, dice. Un amigo le dice, doctor, tengo un amigo que tiene mucha tos y tiene mucha flema. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿es puto? Sí, es puto, pero yo vengo a tratarle la tos. Está bueno para José, sí. Está bueno. No, José, es mechadura, José. Muy bueno, Diana, muy bueno. Anda a atender que te vienen a cobrar. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Nos vemos el viernes. Espera, espera, una cosita. ¿Cómo le haces a José? ¿Eh? ¿Cómo le haces a José? ¿Vos la vienes a propaganda? ¿La pasamos bien? Bárbaro. ¿Vos sabés que le dijo el niño Dona Sandro? Bueno, chico. Bueno. Buenas noches. Bueno, gracias, Diana, que pasara bien. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Bueno, fue, 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 Dianita, nuestra madrina. Igual, tenemos que saludar a nuestro padrino, al hijo de, de Milton, Jiménez. Y Flor Galio. Flor Galio, a nuestro padrinito, Valentino, que cada vez está más lindo. Sí, Milton Jiménez, que la está metiendo en Midland. Sí, ojalá, que sigan los éxitos. Yo, jugadores, no se venden. Bueno, vamos a la publicidad de la radio, por favor. Gracias. Casa Ticba, Casa Ticba, compra, venta y reparaciones de máquinas de coser, familiares e industriales, Batalla del Pari, 1125, teléfono 4-586-2220. Ferretería Don Juan, lo más completo en ferretería, de Gabriel Mónaco, un bohemio de ley. Bonplan 1523, teléfono 4-772-9529, y 4-779-2144, info arroba ferreteriadonjuan.com.ar, www.ferreteriadonjuan.com.ar. Florería Santa Teresita, de Carlos Humberto Campocha, Flores son amores, en la esquina de Velasco y Dorrego, un amigo bohemio. Más energía, pilas y cargadores para notebooks, tablets, cámaras de fotos, video, GPS y celulares. Siempre acompañando al bohemio, Cachimayo 46, teléfono 5-295, teléfono 4-34-1955, o al mail, javier arroba más energía, guión medio web, punto com, punto ar. Administración Cartagena, Departamentos y Consorcios, 15 5-647-5274. Alfa y Omega, Empresa Integral de Servicios, Diosbaldo Agüero, Lustradoras, Aspiradoras, Maquinaria Comercial e Industrial, Venta, Reparación, Repuestos y Accesorios, Dixter, Turbión, Superspeed, WAP, Woga, Woga, Electrolux, Exposición y Ventas, Pringles 835 Capital, teléfono 4-865-8481, alfaomegaservicios, arroba yahoo, punto com, punto ar. Estás escuchando Bohemios en Ascenso. Bueno, seguimos con el programa, Marquitos está durmiendo, a ver. Marquitos está en el Twitter, no en el Twitter como siempre. Bueno, contame algo de fútbol femenino, de once. Fútbol femenino de once, suspendió su partido ante la UBA, que era la última fecha, y todavía no hay un día para jugarse, calculamos que sea el fin de semana, cuando me digan, les digo. ¿Incorpora jugadoras? Atlanta está probando jugadoras, cualquiera interesada, tiene que comunicarse vía Facebook, a la publicación, al messenger, al inbox, como se dice, y si no, también hay mucha propaganda en Instagram, en el direct. ¿Pero qué página? ¿De fútbol femenino de once? Atlanta-fútbol femenino once. Muy bien. Tenemos divisiones de todas las edades. Che, qué lindo que está Marquitos, sin pelo en la jeta, mirá, afeitadito. Parece un pibe de 14 años. Parece que estuviera 5 años. ¿14 años? ¿Cómo anda la relación sentimental? En su mejor momento, de los mejores momentos. Bueno. Hace 5 meses. La extrañamos a la señorita, queremos verla. Va a venir Rosario seguramente. El sábado. 3 y media. El sábado trabaja porque es una esclava del trabajo. No, alguien tiene que laburar. Sí, alguien tiene que laburar. Alguien tiene que bancarme. Alguien tiene que laburar, de comer. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y el agrado de dialogar? Con José de Floresta. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Ha pasado por mi casa? No, por su casa no pasé. Muy bien, somos científicos nosotros. Algo escuché de los contratos, este, ¿pasa algo? ¿Hay alguna novedad? Contratos se extienden hasta el 31 de julio. Claro, por el mes ese que hubo de parate de fútbol. Y hasta la finalización del octogonal. Porque se viene el octogonal y si no, iban a quedar afuera. Hago una pregunta respecto al octogonal. Lo van a jugar, pero es vos, Populi, que van a subir 8 o 10 equipos por decreto. Sí, pero por las dudas, jugalo. ya sé, ya sé, ya sé. Jugalo, pero por ahí, entre los 8. Por ahí entran 3 y vos quedaste 4 y quedaste. No, no, serían 8 o 10 equipos, nosotros estamos seguros. Está bien, pero no te fíes. No, 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 no. Con la AFA no se puede fiar nadie. Lo que pasa es que vos, Populi, que se sabe que ya el Nacional es imposible de bancar, o sea que... Es imposible de bancar, perdóname, es imposible de bancar nosotros que metemos 2.000, 3.000 personas, pero andá, un momentito, un momentito, andá a la provincia, andá a la provincia, a cualquier lado, a San Juan, a Mendoza, a la cancha. Perdón, voy a meter un bocadillo. Los equipos de la capital federal, o sea de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son la minoría, ¿no? Son 9, 10, son un tercio, están diciendo que su finanza están yendo a pique, o sea a quiebra, porque antes los pasajes y los hoteles lo pagaba el gobierno y la AFA, y ahora lo tienen que pagar ellos, así que no pueden aguantar más esta situación. No, no se puede aguantar. Y ese es el tema. Pero bueno, hasta que no definan en la AFA, no podamos acantar victoria. Eso es lo... Hasta que no salga, ya se reestructuró, todo eso, vamos a jugar en octogonal. Yo creo que, aparte, tengo una... Ustedes no lo van a decir, lógico, pero me parece que hay muy buenas noticias. Vos tenés una puntita, sí, sí, yo sé que... Como la Torre. Claro, como la Torre, tiene una puntita. Sí, a todos les gusta la puntita, ahí son todos medio raros ustedes, pero bueno. no, perdón, José, yo me bajo. ¿Quién es? Bueno, Virardi. Bueno, Virardi, vino para acá. Mirá, Virardi, yo no le tengo mucha confianza a Virardi. ¿En qué sentido? ¿Por qué él se baja? Está rodeado de Fuxa, de todas las... Vos decís que le gusta la puntita también. a este en cualquier momento, y ya tiene el pelo largo, ¿viste? No, se cortó el pelo. Toda mi vida, todo el pelo largo. Ya sé, Virardi. No, yo lo que creo es que me parece, me parece, ojalá que algún día se nos cumpla el sueño, ¿no? De poder autofinanciarlos, y yo creo que algún día nos darán la buena noticia de que siga el microestadio. Yo sigo sosteniendo lo mismo. Bueno, ahora no sé si vos... Parte de la vida de Atlanta va a ser si se hace o no el microestadio. Te digo una cosa... ¿Escuchaste el programa? Algo. Hay una... Asamblea. Reunió a una asamblea. Sí, ya sé, ya lo tengo. Bueno, así... ¿Vos sos asambleísta? No. Bueno, entonces miralo por TV. No, no, pero... la información que tengo es que es muy posible. Está bien, pero hay que dar los pasos obligados para hacer. Una vez que se apruebe el comodato, primero, después van a reunirse con la gente del mal llamado microestadio, porque no es un micro, es un estadio cubierto. Sí. Y ahí van a hacer los números a ver cómo viene todo. Sí, sí, yo lo que a mí me contaron es que, a pesar de que uno ya está medio cansado de las noticias, que sí, que sí, y no se hace, me dijeron que hay muchas posibilidades. Así que esperemos que se concrete. Yo creo que si eso se llega a concretar, es la salvación de Atlanta. Y para autofinanciarse está bien, pero bueno, vamos paso a paso por la realidad. vamos paso a paso. Y hay que ganarle. José, Atlanta no tiene un gurú que ponga la plata. No, ya lo sé. No tiene un bingo. No. No tiene... No tiene a nadie. No, no tiene a nadie. Entonces, es imaginación y lo que puedas sacar de lo que tenés. Y de lo que tenés, un poco de los vehículos que tiene estacionado, un poco la propaganda, la publicidad de los socios, hay que pagar a todos los empleados, que a veces quedan deudas también. No, no. Y lo que tenía la afa, mantener el plantel. Antes estaban pagando la concesión, 115 mil dólares. Más o menos 115 mil dólares. Que es mucha guita para que entre de golpe. Con esa guita podés volcar un poco al fútbol, otro poco a la sede, para hacer el playón que está inconcluso, para hacer el playón techado, para hacer la pileta cerrada, cubierta. Sí, sí, Si te queda remanente, podés hacer. ¿Me entendés? Y la solución, mirá, Daniel, yo creo que si vos fabricás pullovers, tienes que hacer frío para que vos los vendas. Obviamente. Y vos tenés un club de fútbol con inferiores, tenés que sacar un jugador por año para vender. Sí, pero hay algo que para que el jugador se cotice bien, tenés que estar en primera o en Nacional B, porque si no, no lo... Van a ser jugadores de tercera categoría. No lo puede vender bien. Inferiores de tercera categoría. No lo puede vender bien. Yo, para dejarlos libres, yo creo que es fundamental. Ojalá, yo rezo y sueño, ver el microestadio terminado. Bueno, mirá, sé como si una cosa, el día 3 de julio, veniste a la reunión. Como oyente, no tenés ningún problema. Sí, todos los socios pueden venir como oyente, como la reunión. Yo creo que esta reunión va a ser muy importante, y yo creo que ahí esperemos, esperemos, esperemos que de una vez por todos se concreta y para crecer, para que los que somos más grandes yo creo que si estamos en el Nacional B, la ilusión es diferente. Vos sabés que ese es un buen equipo. ¿Quién te dice que no puede? ¿Por qué no podés subir a primera? No, primero paso a paso, después... No, bueno, sí, obvio que paso a paso, pero yo creo que... La semana que viene hablamos, eso... No, no, pero Carlito, estando en el Nacional B, armate un equipo, sacate cuatro o cinco jugadores, y podés crecer. Ni que hablar, pero ni que hablar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos dar ese lujo? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero primero tienen que pasar las cosas, así que no me quiero adelantar, no quiero dar rienda surta a mi alegría, hasta que no se concrete, porque... Está bien, yo sé que... Es hablar del cuete. José, escúchame, escúchame, José, escúchame. Andar chino a la vuelta, comprarte un champusito, ponlo en la heladera, que el lunes o martes vas a brindar. ¿Me escuchás? Bueno, es como le digo, yo por eso me peleo con Carlito, no quiero hablar mucho con Carlito. No, 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 no. Porque él no me deja soñar, y yo tengo derecho a soñar. Bueno, soñá, y te digo más, te digo más, si nos estás viendo, si nos estás viendo, mírame, mírame, con las dos manos, esta, esta, esta es para vos. Daniel, seguí poniendo música. Bueno, no, vos ponés música, que ponés el cuarteto imperial. Sí, pero, escuchame, ¿qué cuarteto imperial? ¿Vos escuchaste los temas que yo pongo? Dejá, son todos, son todos, son todos, son todos del Palacio Güemes, papá, y el Salón Princesa, y el OK cuando ibas vos. Escuchame, cuando vos entiendas, y, y tengas la sensibilidad de escuchar, los temas, las letras de Leo Mattioli. Acá, 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 Aguante Leo, Aguante Leo. Acá te voy con un entendido, a ver, contestale. Leo Mattioli, bueno, está bien, cerrá, cerrá, cerrá las ocho que nos vamos. Decíle, Viral, Viral y vos que escuchás a Pichilandi. Decíle. A Pichilandi. Dale, Pichilandi, que viejo, Viral, Viral. Bueno, ya no, esperemos encontrarnos. Con y Alon. Pero, lo que nos van a quitar es la ilusión de ver a una Atlanta grande. No, quedate tranquilo, ya te dije, andá del chino, si no te alcanza para un champusito, cómete una sidra, la perruca que es más barata que la Real. Escuchame, José, hoy el fútbol argentino está muy parejo, ya lo vemos, no es vulgar, cualquiera le gana a cualquiera. Sí, no, no, hay un par de equipos que tienen a los jugadores un poquito más importantes, mejor preparación física, pero hoy cualquiera le gana a cualquiera. Pero te digo algo, Viral, y también hay que saber algo de fútbol. No, por supuesto. Contratar dos o tres jugadores que no sean caros, de un regional, del interior, ¿viste? Saber de fútbol. Y yo creo que podemos, ¿por qué no? Porque sí, algunos veces nos tiene que ver. Perdóname, ¿vos sabés de fútbol? Jugadores hay en todos lados. El tema lo pasa por ahí. Mirá, preguntale a Virardi, que tiene una canchita de fútbol en el Juxo, ¿uno o dos? Dos. Dos canchitas. ¿Qué hace Virardi? Virardi es empresario. ¿Pu? Va. Le puso, perdóname, hizo la canchita, le puso peta, el pato sintético, y ahí armó dos canchitas de fútbol. ¿Tenés jugadores ahí para cualquier disciplina? O sea, de cuarta, de quinta, de todo. Y mirá, ¿dónde tiene ubicadas las dos canchitas? Ah, la pelota. Bueno, andá y fijate en Hudson, barrio marítimo. Me enteré esta semana que el 5 nuestro venía a jugar el campeonato allá, así que... Así que imagínate. ¿Cómo se llama el 5? Seija. ¿Sí? Ah, sí, de allá, venía a jugar el campeonato a mi canchita, así que mirá, así tenemos jugadores. Bueno, andá a ver jugadores ahí en la cancha de él y en equipo. Y para terminar les voy a pedir una cosa. Sí. Que no me castiguen con los chistes de Rosenberg. No, 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 hoy lo tenemos amordazado. No, tranquilo. Lo tenemos amordazado. Mantenete en silencio. Bueno, muchas gracias, don José. Chau chico. El lunes o martes festejá, ¿eh? Chau, dale, dale. Bueno, bueno, fue José Cepero, un histórico, un hombre mayor. Es un viejo choto. Escuchame, si ves la música que pasa, el cuarteto imperial, a mí me gusta el cuarteto imperial. A mí me gusta el rollistone. Mirá José, mirá José el Rolinga. ¿Lo viste? No, José, imaginate. Los picles, los picles. José cantando Satisfaction. A ver, ponémelo. A ver, ponémelo. No, yo no sé cantar. Mami. Yo no sé cantar. Ponémelo acá, Satisfaction, gritarlo, Satisfaction, ¿sabén? Satisfaction. No, allá, acá, acá. Satisfaction. Pero, como ya que le hacemos el coro. La gallinita. Satisfaction. La gallinita. Señores, si sos de Atlanta, andá comprándote una cedrita a poner en la de él. Después, lo que pase. Si no, te la tomás igual después. Si no, si no hay nada para festejar, agarrate, poné en pelo y te olvidás de todo. Mesurado. Tranquilo. Mesurado. Alguien juega el corón. Me estoy saliendo de la vaina. Es el día del amigo. ¿Cuándo es el día del amigo? ¿Eh? ¿Cuándo es el día del amigo? El 20, Carlito. El 20 es más. Carlito. Hoy empieza... ¿Qué empieza hoy? Diana, me mando un mes. Hoy empieza... ¿Qué empieza hoy? El invierno. El invierno. El invierno. Estamos todos cagados de frío. El día más corto del año. La noche más corta del año, güey. Claro. No, el día más corto. La noche más larga. La noche más larga, el día más corto. Bueno, José la tiene más larga de un lado, más corta del otro. La noche, el día. No sé. Señores, esta es para vos. Si sos hinchada tanta, tenés que festejar. Tenés que festejar. Tenés que festejar, eh. Falta poco. Ya falta poco. Para la fiesta. Vamos a quedar de toda floreta. No, yo no quemo nada. Ni fumo siquiera. ¿Ya va? Y a Chagalita le cantamos. No, 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 no. Ya, 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 no podemos cargar a nadie. No podemos cargar a nadie. Que se quede acá, que se quede acá. Carlitos, ¿qué otra cosa hay? ¿Actividades? Sí, en Atlanta podés practicar variadas actividades. Fútbol de Saladón, básquet, volei, ping pong. Ping pong, estamos en primera. Boxeo. Boxeos, humba. perdón, perdón, un saludo para Huyor, que mantuvo la categoría, eh. Mantuvo la categoría, un aplauso. Mantuvo la categoría. Qué grave. Contrataron a un pibe mendocino, creo. Porque ahí se puede hacer transacciones, contratarlo para que te salve, y que te llevan. De vos que te llevan a Viola, a Atlanta no se va. La tenemos que llevar a Viola a primera. Tenemos, y zafaron, zafamos, zafamos. Así que, los esperamos al viernes. Seguimos, este, acá. ¿Qué pasó con la chica, Marco? Las chicas, sí, decimos. ¿Vos estuviste con el partido contra los sanjuaninos? Sí, señor. ¿Cómo lo viste el partido? Bien, bien, lo vi bien a Atlanta, bien el planteo. Me hubiera gustado que entrara el gurí un ratito antes. Cuando íbamos dos a cero, me hubiera gustado que entrara porque necesitamos tener la pelota. Ellos en el segundo tiempo se nos vinieron. Sí, se perdieron, se perdieron, se perdieron cinco o seis goles. ellos se nos vinieron, si nos llegaron a hacer un golcito íbamos a sufrir un poco. tenía el culo en la mano. Y este, me hubiera gustado que el gurí hubiera entrado para tener un poquito más la pelota. Está bien, pero... Aunque cuando entró hizo un par de margaritas, pero bueno, está bien, hoy te perdonamos porque estuvo bien entrado fue monje para tapar un poco la punta. Sí, sí. Que te desbordaban y todo. Sí, este, bueno, no, 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 bien, bien. Eso da la pauta de que no hay división en el fútbol argentino. Se juega igual. Cualquiera le gana a cualquiera. Cualquiera. Vos fijate la cantidad de equipos del ascenso que le ganaban equipos de primera. Está bien. Que ya los eliminaron. Lo regalaron, muy bien. Marquito, vos todavía lo viste en partidos? Yo lo vi en partida otra vez la adrenalina, ese gustito de ir de visitante. Pero no llenamos la cancha como ayer. No, ayer fue otra cosa. Ah, bueno. Pero igual no iría. No lo llevaron. No lo llevaron. No, lo que pasa es que este come mucho. Tuvimos aquí nosotros. Este come mucho. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y el agrado de dialogar? Buenas noches, caballero Alejandro Ficci, los saluda. Hola, peluca rubia. ¿Cómo peluca rubia? Naranja. Rosa. No ves un carajo. No ves un carajo, pero da lo mismo todo. Todo igual, todo igual. Es el quimio bailarismo, viste como... ¿Cómo? ¿Cómo la mueve? No, la coreografía. No, no, no. Muchachos, en dos segundos la hizo. Te voy a explicar. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi cantando despacito. Así te vi. Espera, espera, espera. ¿Se viralizó el video? No, no lo puse todavía el tuyo. Ojo, eh. Es el video secreto de Alejandro Spiegel. No, no, pero, escuchame. Son cosas privadas. Arbó una coreografía, en dos segundos, me dijo, yo me tiro así, y ustedes agárrenme de la mano y levántenme. A la mierda. ¿Y cómo cantaba? Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. Qué barro. ¿Cómo era pasado muchachos? Y eso que nos chupamos, si estuviese un pedo. Mamma mía, si estábamos el pedo, hacíamos un desastre. Y después se agarró y se hizo astritís, viste, que se abrió la camisa. ¿Cómo viva? El increíble school. Sí, como viva. Como viva. Escuchame, salí de ahí, se me tiraba una chica encima, me querían romper la camisa. Tengo otra camisa arrasada atrás. No arraso ni nada. Bueno, a ver, te vamos a pasar las últimas informaciones. Hay una asamblea, una reunión de asambleístas, ¿no, Claudito? Explícale a tu hermano. Hay una reunión de asambleístas para... Para... El día 3. 3 de julio. El 3 de julio, para designar qué van a hacer con el microestadio. Y aparte se va a extender el comodato de 20 a 40 años. Hay un proyecto de ley que ya está conversado con los... con los... Diputados, los diputados y senadores de la Ciudad de Buenos Aires que están de acuerdo en extender el comodato. Y se extendieron los contratos de los jugadores hasta el 31 de julio. ¿Escuchan cuándo hay elecciones? El 20 de agosto. ¿Ya te han creído el 20 de agosto? Sí, sí. Bueno, está bien todo entonces. Estoy acá con papá. Está bien, entonces ¿cuál es el problema? ¿Quién está? ¿Vanina? Acá está Vanina al lado mío. Mandale saludos. Te mandan saludos, Vanina. Los muchetes de la radio. No, no solamente radio. Decirle a la nena que te ponga qué canal es, ¿verdad? Canaleta, ¿qué canal? ¿Estás transmitiendo por...? Ah, está por el Facebook que estamos transmitiendo en directo. Mirá, la nena está volviendo a la facultad con un humor de perra. No se va a decir algo. Sabés que aquí lo embosea, hermano. Bueno, se lo vos. No, no voy a hablar. Muy bien. Bueno, escuchame una cosa. Si viene, parece, aparentemente, la reestructuración. Para mí, sería extraordinario un campeonato espectacular. Volveríamos al viejo metropolitano que la verdad que lo estoy extrañando una barbaridad. Sí, con visitantes y que afloje con la violencia. ¿Cómo? Que sería lindo que con visitantes y que afloje un poco la violencia en la gente. Querían que hagan como antes. Un equipo queda 20 minutos, el otro sale, se va y listo. Para que tengan más recaudación los equipos locales. Bueno, eso por supuesto. Las provincias tendrían que ser también. Lo que pasa es que no es fácil. La cara está muy prendida en todo esto. Vos fijate en los quilombos que hace. Mirá lo que nos pasó a nosotros con San Martín y San Juan. Desde la cancha de Atlanta hasta Arsenal nos fueron pichicateando, pinchando y en Arsenal los granatillos. Lo sabemos, estuvimos ahí presentes en todo el quilombos. en todo el quilombo. Por eso te digo, hay que educar a la policía también y no es solamente la hinchada. Bueno, pero alguna vez tiene que parar todo esto, esta sangría. Sí, hay que cambiar a toda la policía. No, eso es imposible. Escuchame, con Cristina volvían los visitantes, los votaron a los hijos de puta, qué querés. Hace muchos años atrás no había barreras, no había rejas y estaban todos de un lado y del otro y había muy pocos quilombos. Lo pasaban por abajo de la tribuna de Muñeca a la tribuna de Corrientes. Cuando la hinchada pasaba por abajo de la tribuna que iban a ver la delantera. Y bueno, tenemos que tomar un poco de conciencia que es un deporte, no hay que matarse. No, pero el problema acá es la sociedad. La sociedad. Estos tipos si pueden evitar problemas no se van a comprar un problema dejando entrar a los visitantes. Porque hoy te falta de seguridad y encima te matan. Pero no les interesa al público, no les interesa a la gente, les interesan otras cosas estos tipos, les interesa la vida y tienen que entender que no toman la plata. No, pero también no es la culpa de uno solo. La sociedad también, no hay tolerancia. Está todo podrido la sociedad. Eso es verdad. La policía, está todo justo. ¿Cómo no va la tolerancia, carajo? Ey, estamos, señor, acá escuchando. Escuchame, cambiaron el horario, es a las 15.30. ¿A las 15.30 el sábado? Sí, señor. Bueno, va, lo mejor. Así que... Porque está anunciado lluvia, me parece, ¿no? No sé cómo el maipú. Qué señor. Y volvió a los gatos. Y volvió a Casano. Y se usó a la Jiménez. ¿Volvió a Virardi? Y se usó a Virardi. Y volvió a Virardi, saludalo. ¿Volvió a Virardi? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Virardi? Bien, 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 bien. Volvió a la cero a la vaina. Qué barro, tanto tiempo, desde allá de Hudson. Lo que pasa es que la gente me pidió, porque esto es un desastre, acá, por un poquito de orden. Me parece muy bien que vuelvan todos. Aparte, qué semana feliz esta, ¿eh? Primero, ganamos de local, perdón, de visitante. Después ganamos la Copa Argentina y nos dejaron descansar una semanita tranquilos sin rompernos la cabeza. Muy bien. Muy bien. la reestructuración para las comunicaciones. ¿Cómo? Pone el mejor equipo que pueda armar el técnico, ¿no? Y claro, claro. Comunicaciones. ¿Por qué va a reservar para el próximo partido de la Copa, decimos? Claro, qué sé yo lo que podría hacer ese. Nada, hay que ponerlo mejor para salir. Hay que ponerlo mejor para salir segundo. Igual, la reestructuración está lejos todavía. No, no hay nada confirmado. No tanto, ¿eh? Te voy a decir lo que le dije a los demás. Andá comprándote un champusito y ponelo en la heladera. El lunes o martes por ahí lo tomás con alegría o si no te lo tomás te ponés en pedo y te olvidás de todo. Escuchá, ¿puedo decir que la semana que viene se resuelve? Pon la duda, compralo. Bueno. Porque estamos festejando toda la sede la semana que viene. Claro, ¿sabés cómo? No, todos. Escuchaste, ¿no? Capaz que estamos martes o viernes festejando la sede. Hace como 30 años sufriamos porque quedamos en vez de décimo, décimo primero. de décimo, no me hable. La significaba 10 y salimos décimo primero. O tres, creo. Bueno, ahora una tenemos que ligar de vez en cuando. Vuelvo para atrás con el tema de la reestructuración. Sí. El tema, ¿por qué hay que pedirle permiso al Consejo Deliberante? Atlanta no tiene la concesión de eso por 50 años. No, no, está por 20 años. no, Ya pasaron 5. Ah. No. Entonces ahora es por 20 años más, por 40 están pidiendo. No, bueno, sí. Porque es poco 20 años. Es poco para la gente que lo va a explotar. Y para nosotros también, porque tenemos que armar, estaba todo hecho bolsa, la sede, hay que armarla toda de vuelta. Bueno, ¿y hay posibilidades que digan que sí? Sí, sí, ya están todos de acuerdo. Sí, ya hablaron a todos los... Senadores, diputados y todos los grupos. Hay un 90%. Ya está casi todo. De 60 tenemos... ¿Qué está en contra? ¿Eh? ¿Qué está en contra? No, 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 no. No sé quién es, pero la mayoría está a favor. Bueno, mejor. Ahí está llegando la gente de Zona de Nadie. Muy bien, José, ¿quién viene? Zona de Nadie. Un programa espectacular, no se vayan. Escúchenlo. ¿Cómo no? Nos quedamos. Señores, un gran abrazo y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, gracias. Chao, feliz. Chao. Bueno, bueno, estamos llegando. Bueno, estamos llegando. José, pero para mí, es zona de riesgo esto. No. Zona de Nadie. Aguante zona de riesgo. Dejen hablar a Marquito, que se está durmiendo. Yo me despido, sino antes de decirles que mi nombre es Marcos Teoro Corenfeld, Mordehay M, son mis nombres y apodos. ¿Cuándo juegan las chicas? Las chicas, las chicas juegan, me van a avisar, pero tendría que ser este fin de semana. ¿El fin de semana? Este fin de semana es la última fecha ante la UBA. A ver, ¿ponés en un manicomio? Pongo. Gracias. Gracias. Gracias.